Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rubio Martín. Por favor, señora consejera, ¿puedo apagar el micro? Gracias. ¿Cuál ha sido la estrategia diseñada por la Junta de Castilla y León para la definición de la biblioteca de proyectos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Una estrategia que se basa en tres principios, la anticipación, la participación y la transformación. La anticipación porque nos pusimos a trabajar desde el primer momento, ya en el mes de septiembre del año pasado pusimos en marcha, como usted recuerda, la oficina dentro de Castilla y León. Ya en el mes de octubre, el día 6, pudimos enviar al Gobierno la estrategia de Castilla y León con los diez principales ejes. Y ya en el mes de diciembre pudimos también remitir al Gobierno esta biblioteca de proyectos con 456 proyectos, más de 6.800 millones de euros. La participación porque desde el primer momento hemos contado con muchas ideas, con muchas propuestas. El propio presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con los portavoces de todos los partidos políticos representados en las Cortes de Castilla y León allá por el mes de septiembre porque se ha contado con diversos colectivos de asociaciones y porque se ha puesto en marcha el mecanismo de diálogo en el ámbito del diálogo social, al margen de tres mesas de participación. La última de ellas, la mesa de carácter empresarial, porque estos no son fondos de la Junta de Castilla y León, son fondos de los castellanos y de los leoneses y, como tal, tenemos que administrarlos para que sirvan para su objetivo final. Y, por último, la transformación. Tienen que ser fondos que tienen que dirigirse básicamente a la modernización de nuestra comunidad autónoma y, de ese punto de vista, orientados básicamente a los aspectos digitales y a los aspectos de la economía sostenible. Ahí van centrados fundamentalmente esas iniciativas. Estamos hablando, señoría, de nuestra vocación de obtener para Castilla y León 5.000 millones de euros de fondos de nueva generación en este periodo. De ellos, la mitad, 2.500 millones de euros, podrían ser gestionados por la Administración del Estado en Castilla y León y la otra mitad directamente por la Junta de Castilla y León. Nosotros, como sabe, somos una Administración, la Junta de Castilla y León, de mano tendida, con capacidad de diálogo, pero también de exigencia, de saber defender los intereses de nuestra tierra y de estar siempre a la vanguardia de la defensa de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio Martín. Señor Carriedo, empezando porque nos hemos encontrado en lugar de una biblioteca, una estantería en la que, además, no existe el hilo conductor de esa cacharrería de proyectos, han demostrado ustedes, una vez más, que no tienen un proyecto para esta comunidad, que no son capaces de ofrecer el futuro que nuestra tierra merece. Esta biblioteca no tiene un proyecto transformador que tire de nuestra economía. No han entendido ustedes el objetivo de estos fondos y tiran por la borda la oportunidad que tiene Castilla y León de transformarse y de modernizar su economía. No se financian kilómetros cuadrados. Lo que se financian son proyectos de futuro. No han sido capaces de presentar un conjunto de proyectos atractivos y de calidad, donde se plasme un estudio y un resultado serio y riguroso de los problemas de nuestra tierra y de las soluciones que se requieren para convertirnos en una comunidad moderna, digital, ecológica, competitiva y próspera. Claro que esto supone gestionar, trabajar y hacer política seria. Y nos han demostrado, una vez más, que no están dispuestos a ello. Están ustedes empleando más tiempo en vocear pidiendo dinero que en trabajar para conseguirlo. Mire, señor Carriero, me hubiera gustado desgranar con usted los 439 proyectos. Esos tres minutos dan para lo que dan, así que le invito a que comparezca en estas cortes a ver si es capaz de salvar los muebles de su biblioteca, porque los libros los tiene ya perdidos. Porque, ¿cómo justifica usted que contar peregrinos del Camino de Santiago o cambiar las luces del edificio de estas cortes va a revitalizar nuestra comunidad? O ver proyectos tan innovadores como adquirir receptores de TDT o el ausente apoyo a la industria, salvo al sector textil. Se repiten los proyectos en las consejerías y en la suya a lo de siempre, a dar millones al mayor chiringuito de esta Junta, al ICE. No hay proyectos de empresas privadas, salvo en la Consejería de Agricultura. Transparencia, como el partido de su consejero. Irrelevante. Ustedes se han dedicado a sacar del baúl de los recuerdos proyectos como mejorar los entornos comerciales o depurar las aguas de nuestros pueblos que llevan con ello más de 20 años. Pero, mire, si todo esto mal, lo de familia y sanidad es de vergüenza. 150 millones entre dos consejerías. Las fichas de los proyectos vacías o a medio rellenar, sin completar, sin definir los proyectos. Familia presentando proyectos de 300 euros. O la Dirección General de la Mujer, que tan solo presupuestan 10.000 euros. O proponiendo el cambio de canalones en algunas residencias. Proyecto innovador, allá donde los haya. O sustituir el aire acondicionado de una cafetería. O en juventud, que todo lo que proponen son arreglar albergues. Así pretenden ustedes que vuelvan nuestros jóvenes. Y en sanidad. En sanidad, que sus grandes apuestas son las de renovar ordenadores o electrocardiógrafos, que muchos ayuntamientos ya los tienen sin ser de su competencia. Y, mire, a cabo, señor Carriedo, esta es su biblioteca. Sin relator, sin hilo conductor. Han sido, usted ha sido incapaz de poner de acuerdo a todas las consejerías para impulsar un plan homogéneo de futuro para Castilla y León. Nuestra comunidad se muere y ustedes se siguen preguntando cuánto me toca a mí. Pónganse a trabajar. Sean serios, responsables. Miren, ahí tiene nuestro proyecto y nuestras ideas plasmadas en más de 700 proposiciones no de ley presentadas. Aprendan. Y, si no son capaces, márchense. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. No sé si ha sido suficiente perspicaz, pero me ha parecido deducir que no le ha gustado lo que hemos hecho. Y nos plantea como alternativa las 700 proposiciones no de ley que ha presentado su partido en esta legislatura, claro. No sabemos si todas ellas encajan dentro de la filosofía de fondos europeos o ustedes, cuando comenzó la legislatura, ya sabía que iba a haber esta iniciativa. En definitiva, la anticipación nos ha llevado a presentar esta biblioteca mucho antes de que el Gobierno nos la pidiera. Fíjese que usted traió la pregunta, que es justo cuando el Consejo de Ministros aprueba el Plan Nacional. Y nosotros ya, desde el año pasado, hemos remitido al Gobierno esta biblioteca de proyectos que, espero, hayan sido incluidos dentro de ese Plan Nacional. En lo que tiene que ver con la participación, siempre hemos tenido muy claro que este no es el dinero de la Junta de Castilla y León, podrá gustarle más o menos, pero es la Sociedad de Castilla y León, la iniciativa de Castilla y León y las empresas de Castilla y León. Y, por último, es un proyecto transformador para esta tierra. Ya sé que a usted no le gusta que se repartan los fondos por kilómetros cuadrados, pero es la variable que más nos beneficia. Y, por tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de Castilla y León, que, como usted sabe, nosotros nos vamos a defender con la mano tendida siempre, pero siempre exigiendo lo que es y pertenece a los ciudadanos de Castilla y León también en los tribunales. Muchas gracias. Gracias.